No sabía cómo titular esta presentación, yo creo que tú lo has dicho muy bien, esto va de colaboración. Lo que vamos a ver ahora mismo es el historial de los últimos cuatro años de ONA colaborando con los centros tecnológicos y con otras compañías realmente. Entonces, quizá… Si conseguimos pasar… Nosotros empezamos por poner una fecha hace cuatro años con un proyecto europeo que iba fundamentalmente de estudiar nuevas oportunidades de negocios en torno a servicios, monitorización de datos, analítica de datos, el proyecto este Prosecco con nombre de vino italiano y, además, internamente alineamos todos nuestros desarrollos para que, de alguna manera, diéramos soporte a este proyecto. Esa estrategia a veces le dicen que no es muy positiva, que es yo quiero que mi máquina esté preparada para… Es una estrategia un poco reactiva de la cual estamos saliendo, hay que ir un poco más allá. Desarrollamos el CNC durante estos cuatro años a unos niveles como nunca habíamos visto. Nuestro generador de electrolosión ya es totalmente digital, podemos actuar a cada nivel de descarga. Y teníamos una experiencia importante trabajando en proyectos llave en mano en el área de automatización. Juntando todo esto, tuvimos la oportunidad de participar en este proyecto, sistemas ciberfísicos para la pequeña y mediana empresa. Antes habéis visto este logo ya. Vais a ver muchos logos, yo creo, el tema de la colaboración es patente. Y, de esta manera, trabajando con Ideco, accedimos a la plataforma de Xavi y generamos esta primera implementación de una nube en la cual se ven máquinas de electrolosión. El principal trabajo en esta parte fue definir para el mundo de la electrolosión cuáles eran los 30 o 50 parámetros más importantes o más interesantes que podían generar negocio en el futuro. Tampoco muchos, porque luego igual que hay que pensar en dónde se meten, dónde se registran, cuánto cuesta eso, hay que pensar en el coste que va a tener todo eso. Y tampoco pocos para que no tenga sentido. Una vez que tienes el registro de datos, lo primero que te preguntas es qué quieres hacer o qué se puede hacer con eso. Y este es el elemento diferencial de otro proyecto, la CITEC estratégico Insights. La palabra es muy buena porque es un poco cómo escuchamos a la máquina, qué percepciones nos está contando que no habíamos tenido antes. Y aquí también accedemos a otra plataforma de monetización, la plataforma de… en principio trabajábamos con Tecnalia, pero ahora se ha generado una startup. Hay una colaboración con Spiro y trabajamos con Vixion. Son un poquito diferentes. Yo creo que en la plataforma de Xavi nosotros vamos a la plataforma y estamos como un fabricante más de máquinas y herramientas. En esta plataforma ellos vienen un poco hacia nosotros y generamos dos modelos diferentes que nos gustaría testear. Una vez más, también está aquí el proyecto europeo dándonos un poco el paraguas de la avanzadilla de dificultades que podemos encontrarnos y demás. Antes estaba comentando que era muy importante para nosotros el tema de Data Analytics porque probablemente era uno de los campos al que le veíamos más futuro. Y esta es una experiencia dentro del mismo proyecto Insight en la cual colaboramos con la Universidad del País Vasco en el Centro de Fabricación Avanzada en Aeronáutica, de la cual es una institución en la que estamos muy implicados nosotros ahora. Y la idea aquí era generar un nuevo sensor, un sensor indirecto que consiste en medir el espesor de una pieza. Según vamos cortando, no sabemos qué espesor de pieza tenemos. En el sector aeronáutico es muy típico seccionar un tipo de anillos en los cuales el espesor no es constante. Y además, no solamente no es constante, sino que tiene unos cambios abruptos de espesor, con lo cual es muy posible que se rompa el hilo y se generan unas dinámicas improductivas. Trabajando con analítica de datos del origen de todo el proceso de corrosión, que es la tensión y la intensidad, la descarga en sí misma, generamos un buen volumen de datos de alta frecuencia usando sensores de laboratorio por un lado y por otro lado usando nuestro propio Data Tracer, que es el sistema interno que permite analizar las descargas y con el cual se mueve la máquina. La sorpresa fue que usando técnicas de deep learning éramos capaces de detectar con 3 milímetros de anticipación cuando se iba a producir un cambio brusco de espesor. Esto tiene una lógica física detrás en la cual no habíamos caído y es que el hilo está rodeado de un baño que sale de una boquilla, que tiene un diámetro de 3 milímetros y un sistema entrenado para ver una señal de altísima frecuencia, muchos datos, es capaz de ver pequeñas variaciones de presión en el líquido que nos adelantan que va a haber un cambio de espesor. Este tipo de correlaciones, que no sabemos cuántas hay, es el tipo de correlaciones que nos gustaría estudiar y que antes comentaba. Y, finalmente, todo esto lo hemos llevado a la Emo, que es un evento de primer nivel, como has comentado antes, es probablemente el número uno. Y hemos presentado no solamente la parte de producto, los servicios sociales al producto, sino también en la parte derecha inferior podéis ver la parte de la empresa implicada en generar una nueva oportunidad de negocio que llamamos ONAS Marcones, de la cual hemos hecho unas dos o tres aproximaciones primero y estamos pensando ahora en desarrollar, sobre todo, el mantenimiento proyectivo. Creo que tenemos que dejar aquí. Muchas gracias.